Hola amigos de Juventud Fitness, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Jesús Arrieta. En el día de hoy quiero enseñarte una rutina para calificar piernas en casa con solo un ejercicio. Este ejercicio es la sentadilla. Si sabemos utilizar este ejercicio muy bien, os tendremos fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte comenzamos. Pies a la altura de los hombros. Un paso a la derecha y uno a la izquierda. Manos al frente, bajamos 1, 2, 3. Subimos, nuevamente bajamos 1, 2, 3. Subimos, bajamos 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba